¿Qué es la gestión emocional de los conflictos? ¿Qué es la gestión emocional de los conflictos que las personas podemos poner en un momento determinado, en una situación conflictiva que la mayoría de las personas tendemos a rechazar? Tenemos la oportunidad de poder encontrar qué es lo que la otra persona nos está queriendo decir, cuáles son los límites que nos está poniendo, cuáles son nuestros límites, los que nosotros le queremos poner a él, cuál es nuestra opinión sobre las cosas, cuáles son nuestras decisiones, cuáles son las oportunidades que tenemos para poner en marcha una nueva etapa en la relación con la persona con la que estemos. Los conflictos no suelen ser bien vistos, suelen ser los enemigos de las personas y eso hace simplemente que los conflictos no se resuelvan con facilidad por una sencillísima razón y es que nos ponemos frente al conflicto, no teniendo al conflicto de lado. Una vez que abazas el conflicto, que le entiendes, que sabes por qué está aquí, qué nos viene a decir, es la oportunidad para que tú puedas poner en marcha tu vida de una manera totalmente diferente en relación a los conflictos y a lo que ellos te pueden suponer. Así que nada, si te apetece y te animas, gestión de conflictos, la gestión emocional de ellos, el próximo día, pues nos tienes contigo.